Amor, ¿te encanta este patio? Sí, me encanta. ¿Te encanta mucho? Sí. ¿Dónde estamos? En el Museo Raleigh. ¿En el Museo Raleigh? Mirá qué espectacular esto. Estamos viendo muchos cuadros de esculturas. Esta es una escultura de Dalí original. ¿De Dalí original? Me muero muerto. Sí, en el Museo de Minotauras. Un gran mitológico muy conocido en el mundo del arte, es reproducida por Dalí en esta magnífica criatura mitad hombre mitad toro. Esta criatura viril exhibe importantes símbolos Dalíianos que ella guarda secretamente en su teoría. El típico Dalí, el cajón oculto para ver cada secretos inconscientes. Estaba desarrollada de la boteza. Me encanta esta pose. Ángel Cubista, de Dalí. Ángel Cubista, de Dalí. Hola, señorita. Ángel Subrealista. Ángel Surrealista. No se ve. un reloj de Dalí persistencia de la memoria ah, mirá que buena es esta con la sombra homenaje a Newton es bueno que le ve la ¿viste la sombra? venus a la tete de rose a la tete porque tiene la cabeza que es una flor ¿viste la sombra? ¿viste la sombra? ¿viste la sombra? ¿viste la sombra? ¿viste la sombra?